Que es la que mi nombre es Julio, es lo que este es MPI, ha habido videos que los pone en internet Y aquí en el background les tengo la conferencia del Playstation 4 en el E3 En el que nos enseñaron la consola y nos dijeron información sobre el Pero mirenlo, parece una goma para borrar Nada, pero se ve rey, se ve chiquito y cómodo, que eso es lo importante Se ve como que portar y el tipo lo está cargando así como si nada Y pues si, anunciaron muchas razones por la cual el Playstation 4 es mejor que el Xbox One Pero antes de mencionarla, mejor vamos a decir una cosa que tiene más Para darle puntos para el Xbox Y contigo eso, esto está en el Xbox ya incluido Que es que hay que pagar ahora por el multiplayer de Playstation 4 Que previamente no había que hacer eso Así que son 5 pesos al mes Y eso si quieres jugar en multiplayer, si quieres jugar este Como que single player O no tienes que estar haciendo 6 nin cada 24 horas Y no puedes jugar sin, ajá, no tienes que tener gol ni nada de eso Puedes jugar normal si no quieres jugar multiplayer Pero como que ya tienes que pagar 5 pesos al mes Y si quieres al año son 50 pesos Que contigo eso son 10 pesos menos que los del Xbox Así que si, el Xbox está hasta un poquito atrás Y pues nada, anunciaron también el precio Que son 400 pesos el Playstation 4 Y el Xbox son 500 pesos De verdad que esa diferencia de 100 pesos va a afectar un montón No todo el mundo tiene 100 pesos para gastar así como si nada Y de verdad que el Playstation 4, el Playstation 4 Y pues anunciaron varios juegos ahí en la conferencia Pero el que todo el mundo se vino cuando escuchó Fue el de Kingdom Hearts Que es demasiado De verdad que ese es uno de esos juegos que a mi me llamaba la atención Y yo jugaría, yo compraría De verdad que sí Como que estaba tarde ese juego Nunca se pone viejo Y de verdad que En términos de todo Como que el Playstation está como que Arriba Como que hasta para compartir juegos Le voy a poner como que al final Como se tripean El Xbox Los mismos de Playstation Que este Si no lo saben En Xbox para Para compartir el juego Ir a la casa de un amigo tuyo con el juego Y jugarlo Tienes que hacer sign in en tu propia cuenta O tienes que pagar Para jugar El mismo juego que ya tu tienes Que ya tu compraste Tienes que pagar Para poder jugarlo ahí mismo Y también hasta para hacer el trading Tienes que Te puedes comprarlo El juego usado Pero después tienes que pagar adicionalmente Después de que lo compraste Así que sí Eso está un poco ridículo Los de Playstation 4 se los tripearon Porque está bien estúpido Está De verdad que no No se entiende la razón Por la cual Microsoft Está haciendo estas estupideces Y nos está haciendo pagar El demás Y de verdad que No se Y por un Kinect Que nadie necesita Y subir la consola A 500 pesos Y que El Kinect Posiblemente Este prendido todo el tiempo Y tal vez Alguien te esté viendo De verdad que No se Están al careto De Microsoft Y los de Sony Están winning De verdad que sí Y nada Le puedes decir al ahí El anuncio Y hasta el próximo video Bye yo ya This is how you share your games on PS4 Thanks Hey let's calm it down